Buenas, soy Psicofónico y hoy te traigo un vídeo de la nueva actualización de Serato a la versión 4.0. Esta es, sin duda, la mejor actualización de Serato en años, en la que se han centrado en optimizar la biblioteca con nuevas funciones que mejoran el flujo de trabajo, como la nueva función de clic derecho del ratón sobre los tracks, que despliega un menú con varias opciones. Añadir para meter la canción en los crates, analizar el archivo para que analice el track, cambiar BPM con opción de dividirlo a la mitad o multiplicarlo por dos, seleccionar emoji de calificación para cambiar la puntuación de estrellas por el emoji que quieras, seleccionar color del track para colorear las canciones, mostrar en cajas para ver la canción en su carpeta, habilitar el bloqueo del grid, volver a escanear información del archivo, ver la ubicación del archivo en el finder, mostrar en el explorador y borrar del crate de la biblioteca o del PC. También han mejorado la zona de los crates. Ahora puedes buscar los crates por su nombre, y con clic derecho del ratón en el crate, añadirlos a favoritos para fijarlos debajo de la barra de búsqueda. Y también puedes cambiar el color de los crates para que destaquen visualmente. Ahora, Serato tiene la función de análisis automático de BPM tonalidad y duración al importar un archivo, permitiendo el análisis en segundo plano. La interfaz también ha cambiado. Ahora el layout de los crates y su historial es vertical, adaptándose y rescatándose automáticamente. Y para mí, la mejora que más me gusta, y que creo que más te va a servir, es la nueva búsqueda en toda la biblioteca independientemente del crate en el que estés, presionando el botón de todo al lado de la barra de búsqueda. En mi opinión, la nueva gestión de la librería hace que todo sea más rápido y visual. Y el análisis en segundo plano es brutal. Dime tú en los comentarios qué función te parece más útil. Y si te ha gustado el vídeo, déjame un like que me ayuda mucho, suscríbete para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.